como ven este guay se quiere copiar todo lo que yo hago bueno de 980 inscriptores con que yo voy empezando ya nomas tengo descriptores mmm yo tengo apenas que voy a empezar hoy que dice en noviembre no tengo ni descriptor ni reproducciones de video bueno este guay se quiso copiar todo de un amigo no todo eso se los copio no no chiquense todos los videos que se copio como esta quiere copiar el USB avance para jugar juegos con la USB hola amigos aquí estamos de regreso mi jefe carlos papiro y yo su gran amigo jorge lo cuendo en este nuevo tutorial venimos a enseñarles a como jugar sus juegos de playstation no solo con la memoria USB pero no se puede hacer eso se puede entenderlo en serio y también este eh también este yo lo intenté pero salimos rayados los discos puro rollo con una banana Esto hace que lo rayen más Pero no lo intenten nunca jamás Nunca